Bienvenidos amigos de Discovery New York City, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una ruta en bicicleta, en ferry y a pie, acompáñame. Empezamos el recorrido con las bicicletas de City Bike, este es el programa de bicicletas compartidos más grandes de la nación, con 14.500 bicicletas y cerca de 900 estaciones, ubicadas a lo largo de Manhattan, Brooklyn, Queens y Jersey City. Estas bicicletas están diseñadas para viajes cortos y convenientes, además es una asequible y divertida manera de recorrer la ciudad. Existen dos formas de acceder a ellas, una es la membresía anual y la otra es el pase diario. El pase diario tiene un valor de 12 dólares al día e incluye viajes ilimitados de 30 minutos en una bicicleta clásica. También hay disponible un pase de 3 días por 24 dólares. Aquí te dejo la información del website para más detalles de cómo funciona este programa. Y nuestra ruta empieza en Kent Avenue, que está paralela al East River. Avanzamos en dirección al sur de Brooklyn. En el trayecto encontramos pequeños escapes como este, donde podemos disfrutar de un pequeño descanso mientras contemplamos el East River y el Downtown Manhattan. Como les he mencionado antes con City Bike, pueden utilizar una bicicleta por 30 minutos. Con el pase que compramos tenemos acceso a 24 horas, pero cada 30 minutos hay que asegurarnos de dejar la bicicleta que estábamos usando en una estación y tomar una diferente. Seguimos nuestro recorrido sobre Kent Avenue y pareciera que entramos a un túnel en el tiempo. Pasamos de modernas edificaciones a la zona industrial de Brooklyn. Terminamos nuestro paso por el barrio de Williamsburg al tomar una derecha en Williamsburg Street, para luego tomar otra derecha sobre Flushing Avenue, donde pasamos por el histórico Brooklyn Navy Yard, del cual hablaremos en otro video. Y bien muchachos, ya hemos terminado la primera parte en bicicleta, estamos llegando a otro de mis parques favoritos, el Brooklyn Bridge Park. Les voy a mostrar lo chévere que podemos pasar en este lugar y vamos a preparar un picnic que trajimos para descansar y tomar un poco de aire. Y estamos ahora en el área conocido como Dumbo. Muchos de ustedes se han de preguntar ¿qué quieren decir estas siglas? Pues bien, Dumbo quiere decir Down Under the Manhattan Bridge Overpass, que en español viene siendo algo así como que bajo el paso elevado del puente de Manhattan. Finalmente hemos llegado a mi rincón favorito en este parque, el Main Street Park, un pequeño parque que está adjunto al Brooklyn Bridge Park. A mi me gusta mucho este parque porque tiene una especie de playa, en la cual puedes descansar, puedes mojar tus pies o simplemente perderte en el horizonte. Bien amigos, estamos en el Brooklyn Bridge Park, como les había mencionado antes. Siempre digo mis favoritos porque todos son mis favoritos. Realmente la ciudad tiene tantos rincones que se te olvida por un momento que estás en la ciudad. Entonces, bueno, espero les guste. Vamos a seguir recorriendo este soleado día de verano. Creo que después de todo lo que hemos caminado y recorrido en bicicleta, nos merecemos un buen descanso con un delicioso picnic que vamos a preparar. A mi me encantan los picnic porque los puedes hacer en cualquier lugar que las circunstancias te lo permitan. Amigos, no olviden suscribirse al canal, denle click a la campanita, like, comenten, cuéntenos qué quieren que mostremos en el canal, de qué quieren que hablemos, qué quieren que les enseñemos de la ciudad. Nos encantaría saber su opinión. También tenemos las páginas de Instagram y Facebook donde ponemos información diaria de los lugares que ir, consejos, títulos manejados en la ciudad y sobre todo estamos pendientes de su opinión. Retomamos nuestra caminata sobre Washington Street hasta la subida al emblemático Brooklyn Bridge. Este puente fue el primer puente que conectó a Manhattan con los demás condados y finalizó su construcción en 1869. Con una longitud de 1825 metros, la estructura está equilibrada por dos arcos neogóticos de granito que alcanzan una altura de 48 metros sobre la carretera. El puente está erguido a 41 metros sobre las aguas del East River. Y bien amigos, aquí seguimos. Ahorita estamos en el Brooklyn Bridge. Podemos gozar otra de mis. Favoritas, yo repito mucho la palabra favorita. Otra de mis vistas predilectas. Realmente me encanta ver las ciudades desde este punto. Y saben que es lo mejor? Que no hay mucha gente. Es realmente increíble para mí ver tan pocas personas caminando por aquí en una tarde tan caliente como la de hoy. Esto generalmente no es la imagen del Brooklyn Bridge. Pero bueno, hay que disfrutar mientras la tengamos. Un dato curioso es que el día de su inauguración fue estrenado por más de 150 mil peatones y 8 mil vehículos que estaban ansiosos por cruzar este puente. No dejo de sorprenderme de ver a la ciudad con pocas personas. A mí realmente se me hacía una gran sorpresa. Porque una de las cosas que a mí más me gusta de la ciudad es ver tantas personas siempre andando, trabajando, comercializando diferentes cosas. Pero bueno, aquí vamos. Seguimos nuestro recorrido de hoy. Estamos un poco cansados porque realmente está más caliente de lo que pensábamos. Pero bueno, aquí vamos. Ahora vamos a dirigirnos más al sur de la isla a tomar el ferry para regresar a Brooklyn. Continuamos descendiendo por las estrechas antiguas y llenas de historia calles del Downtown Manhattan hasta llegar a las intersecciones de Wall Street y South Street. Y bien, ya estamos en la estación de Wall Street del New York City Ferry. El New York City Ferry es un medio de transporte de la ciudad que consiste en algunas líneas de ferries, de botes. Son como unos botecitos que van a lo largo del río a diferentes puntos de Queens, Brooklyn, Manhattan y el Bronx. Ya compramos nuestros boletos, 2.75 nada más, 2 dólares con 75 centavos, lo mismo que cuesta un ride de subway o de bus. Nada más, súper económico y depende de la ruta que elijas, puedes estar hasta media hora paseando, viendo toda la ciudad en el mismo bote. Por eso es muy importante también que revisen cuáles son las distancias y los sitios de su interés. Vamos a seguir amigos, espero les guste la vista como me gusta a mí y que la disfruten como lo disfruto yo. Algo que me pareció muy curioso es que a pesar que estamos en la puerta superior del bote, que hay una parte abierta, nos obligan a utilizar la mascarilla. Y a los guardias asegurarse de que todos tuviéramos la nariz y la boca cubiertas. Buen punto. En este recorrido sobre el East River, podemos tener unas panorámicas vistas del Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge, una perspectiva diferente del barrio de Williamsburg y finalmente el Williamsburg Bridge. ¡Gracias! ¡Gracias! Si bien hemos llegado a la estación de Williamsburg en el ferry, ahora vamos a regresar a nuestro punto de inicio, a recorrer un poquito el barrio, a ver si encontramos algo de tomar y terminamos nuestro recorrido de hoy. Por último, recorremos el barrio de North Williamsburg. Este es un barrio que atrae a jóvenes y a personas elegantes, a sus refinadas boutiques, cafés modernos, diversidad de restaurantes y bares. El arte callejero ilumina las calles residenciales principales y las fábricas restauradas. Hablaremos más a detalle sobre este vibrante barrio en otro video. Hemos concluido este productivo y variado día en la ciudad. Espero les guste, síganos en las páginas en Instagram, en Facebook, suscríbanse al canal y coméntenos de qué quieren que hablemos en el siguiente video.